Sí, a mí me parece maravilloso estar entre esta comunidad de docentes, estudiantes, familiares, amigos para celebrar los primeros 80 años de una escuela. Porque nosotros pertenecemos, gracias a Dios, a una provincia de larga historia, ¿no? Nuestras regiones tienen escuelas que, bueno, empezaron hace muchísimo tiempo. Así es que no todos los días se celebra la continuidad, la perseverancia del docente. No es fácil, pero la escuela rural tiene una gran fuerza. Usted ve que aquí hoy está nucleado una enorme cantidad de vecinos y todos ciudadanos agradecidos. Y se mantiene, más allá de que por ahí algunos exalumnos marcaban esto de que en su momento, en la década del 70, habían más alumnos porque operó la migración de las chacras a la ciudad. Hoy esta escuela en un paraje se sigue sosteniendo. Misiones, gracias a Dios, conserva el espíritu rural y el amor a la tierra. Y todos los que habitamos en el interior de la provincia, como se dice, valoramos al hombre y la mujer que están trabajando la tierra. Y esta zona de la Cachuera, Azara, toda esta región donde vivimos, tenemos la gracia, la riqueza, diría yo, de estar en contacto con las personas que no se despegan de este amor a la tierra y a la producción agrícola. Eso es fundamental, ¿no? Y para alguien que ama tanto la educación también, ¿qué día tan especial? Bueno, para mí es... mi existencia está basada en esa alegría de ver que la libertad del ser humano, la llave de la ciudadanía es el saber. Y la escuela primaria para mí es el corazón de todo saber. Así que gracias y que tengan ustedes como jóvenes también muchísima suerte de amar a quien estudia, a quien enseña y a quien permanece en esa senda.